hola amigos del canal cómo están bienvenidos a un episodio más de consejos saludables y de belleza les gustaría poder reducir la cintura con sólo algunas infusiones en este vídeo te explicaremos el funcionamiento de alguna de las mejores infusiones que tienes a tu disposición para adelgazar la cintura la primera de ellas es la infusión de alcachofa y limón una bebida bastante popular enormemente beneficiosa para aquella gente que quiere perder peso en algunos centímetros de cintura cadera y abdomen lo bueno de esta infusión es que acelera la quema de grasa con lo que pierdes peso pero además te ayuda a mejorar la digestión solo debes colocar las alcachofas en agua y una vez que hiervan verterás tres cucharadas o peras de jugo de limón y lo beberás todas las noches antes de irte a descansar infusión de miel y canela es otra de las infusiones más recomendadas los beneficios de esta bebida no son sólo su capacidad para quemar grasas sino que también regulan tu metabolismo acelerándolo y consiguiendo que sigas quemando grasas durante todo el día por todo esto es mucho más efectivo si tomas una taza de infusión de miel y canela por la mañana en ayunas y otra antes de irte a dormir solo debes mezclar los ingredientes y beberlo lo más caliente que puedas salvia y laurel es la última infusión para adelgazar cintura y abdomen que te recomendamos las grandes propiedades de esta bebida radican en su capacidad para eliminar toxinas y depurar el hígado debes poner agua a hervir y cuando lo hagas retirarás del fuego y añadirás un puñado de hojas de salvia la misma cantidad de hojas de laurel y una cucharada de canela una vez que lo hayas hecho retirarás las hojas que estén flotando y ya puedes beberla trata de beber una infusión diaria y verás que notarán los resultados por último te daremos un consejo que si bien no es un remedio casero si sirve para reducir la cintura se trata de eliminar el azúcar y la sal de tu dieta por completo esto significa no añadir más sal ni azúcar de los que ya llevan nuestros alimentos si deseas leer más artículos parecidos a remedios caseros para reducir la cintura te recomendamos que entres en nuestro canal y actives la campanita de notificaciones suscríbete a mi canal para más contenido y y y y y y y